Queremos cambiar la provincia de Neuquén o cambiar la realidad que viene y enfrentando al populismo y a la gestión actual, que de hecho hasta parece cuando uno escucha al candidato oficialista, parece que relatar a la realidad de afuera, cuando ellos están en el gobierno y no logran hacer esos cambios. Entonces creo que nosotros lo que estamos planteando es realmente una alternativa de cambio de la provincia, de administrar bien los recursos que tiene nuestra provincia para lograr un desarrollo.